¡Suscríbete al canal! ¡Sorre, cabrón! Este, empezó a chingarme el puto juego, o sea, ¿en qué aspecto? Se me alentaba cabronsísimo, señores, pero de una manera cabrona, cosa que me... ¡A la verga, a la verga, a la verga! Lo siento, amigo. Este, cosa que se me hace raro porque yo no le había movido las gráficas. Puta, se me murió, ni pedo. Yo no le había movido las gráficas, estaban idénticas a como había grabado anteriormente en el Route 2 Servicio Social 3. Este, y pues no sé por qué chingados pasó eso, wey, sin fe, sencillamente se los digo. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya comenzamos desde hace rato, pero vamos a continuar, señores. Recuerden que estamos en Servicio Social. ¡Mayday, mayday! ¿Cómo chingados es que te doy botiquín? Ya se me olvidó, mayday. A ver, vamos a apretar todos los botones como que esté idiota, wey. Ok, con este le meto una electrocutada tamaño Diablo. Cambio a pistola. Creo que sería con este. Con este botón se avientan los botiquines. Y con este saco el defibrilador. Muy bien. Se lo violaron a ese verga, wey. Por Troya, cabrón. ¿A dónde vas? Hijo de tu mera mamá. Se me peló, wey. Tiene el pinche muñequito de Minecraft de este cabrón, wey. Creo que es el Creeper, ¿no? Algo así. Con eso de que yo ni juego Minecraft, wey. Minecraft. Solo en cine. ¡Azu! ¡Bravo! Estuvo verguísimo ese pedo. ¡Ja, ja! Chingón, jueguito, wey. Chingón. ¡A huevos! Apareceme entre otros... ¡Ah! De una vez. De una vez. Apareceme frente a otro misil. Pa' que te entumas. Pa' que se te entuman los dientes, hijo de puta madre. Oye, tú, cabrón. Te entra acá esto. Ya casi me caigo, wey. ¡Mayday, mayday! ¡Tenemos un muerto! ¡Cabibit, amigo! ¡Cabibit! ¡Vale, cabrón! ¡Mayday, mayday! ¡Tenemos un caído! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Soy un buen médico, wey! ¡Soy un buen médico! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿No está el hijo de la chingada que me está disparando, wey? ¡Me sigue disparando, de hecho! ¡A la madre, wey! Pero agarró como metralleta ese pedo, wey. ¡Qué chingados, vato! ¡Vato loco, men! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Nomás suenan los metralletazos, wey! Fíjense, a pesar de que lo tengo En las gráficas No mames, de mamada fue que pasé por ahí A pesar de que lo tengo en las gráficas mínimas Señores Verga, ¿qué haces? Guarda el pinche defibrilador Ahí está A pesar de que lo tengo en las gráficas Más culeras, güey No se ve tan mal el juego realmente Ya ustedes lo van a ver Lo voy a subir a 1080p, señores Para que ustedes vean, esas son las gráficas Más bajas, quítense vergas Nos van a aventar un misil y nos van a violar A todos Tenemos un caído Revivid, amigos Revivid Te dejo un botellín por si te volvieron a violar Ya me pisaron Güey, a ver cuánto llevo He matado nada más a uno Es por estar en la pendeja Realmente Es por estar en la pendeja ¿A qué me refiero con la pendeja, güey? O sea, pendejeando, pues Vámonos Vámonos Atórate, cabrón Venga Quédate atoradito ahí Para que seas blanco fácil ¿Qué digo fácil, güey? Gratis ¿Qué digo gratis, cabrón? Al dos por uno Venga Al dos por uno gratis O sea, llévate uno gratis Y te llevas el dos gratis Más gratis, güey Es más, te pagamos para que te lleves el segundo Así de grave está el pedo, güey Yo la neta como casi no he jugado esta madre, güey No me conozco los mapas Ah, perra, pensé que eras un enemigo Yo dije, ah, güey, pues Agarré a alguien por la espalda Ah, hangar tu madre Ah, cabrón Iba a aventarle la granada valiéndome madre la vida, güey Le van a volar el cerebro a este diablo Que estaba aquí conmigo, cabrón No sé, güey Es que como que hacer servicio social en una pinche azotea No se me da curar gente en una azotea, güey Así de sencillo Mayday, mayday Huevos Bien Galón de defrivilador Le has electrocutado las nalgas a suficientes amigos Oh my god Ah, pero también se puede bajar Hey, amigo Amigo Sinceramente Esta madre Es que saben cuál es el problema, señores Recuerdan el mouse que les hice el unboxing El pinche mouse racer niga Digo, naga Este No sé por qué, chingados No puedo sacar el botiquín Con el botón Con los botones del mouse No sé por qué, güey Por más En cualquier botón que lo configure No se puede Sencilla y simple Y sencillamente No se puede Entonces tengo que sacarlo Con las teclas numéricas De aquí del teclado de la computadora Y se me hace más complicado Pero bueno, señores Espero que hayan disfrutado de este pedo Recuerden darle like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden seguirme en Twitter Y darle like a mi página de Facebook Los links, como siempre, señores Ya saben que están abajo En la descripción del video Yo soy Rame Cadenas Esto fue BattleBio 4 Servicio Social 3 Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Gracias.